Hola, bueno vamos a comenzar la lección 2 que también está compuesta por 4 ejercicios muy simples que son ejercicios semicromáticos donde vamos a usar el alternado pero luego, o sea, dentro del mismo ejercicio van a ver como funciona el economy picking o sea, el primer ejercicio vamos haciendo eso de sexta a primer cuerda en todas las cuerdas hasta ahí va todo alternado pero ahora cuando subimos o sea, estamos acá vamos a hacer arriba, arriba y ahora nos queda que siempre cada cuerda va a comenzar para arriba seguimos para arriba pero ahora para abajo entonces nosotros hacemos de sexta a primer cuerda 4 movimientos en cada cuerda siempre con el alternado hasta ahí siempre comienza para abajo y termina para arriba cada cuerda pero ahora cuando corremos seguimos una igual que antes pero cuando cambiamos a la segunda cuerda se va a invertir el movimiento en la mano derecha o sea que nos queda arriba, arriba y ahora entonces queda dada vuelta la púa y siempre comienza para arriba y ahora cuando vamos de sexta a quinta cuerda otra vez comienza para abajo ahora comienza para arriba y ahora para abajo es muy simple es muy simple bueno, el ejercicio 2 es una variación del ejercicio 1 que hacemos lo mismo pero con la mano izquierda invertimos el movimiento entonces empezamos con el dedo 4 hacia el dedo 1 o sea la púa va a funcionar exactamente igual que en el ejercicio anterior pero es una excusa para seguir practicando el economy picking o sea que cuando vamos a la segunda cuerda comenzamos para arriba quizás se invierte la púa y ahí vuelve otra vez a empezar para abajo el ejercicio 3 es una variante del ejercicio 1 donde vamos a hacer tres cuerdas y retroceder una o sea hasta ahí va el alternado pero ahora cuando retrocedemos una hacemos arriba arriba o sea y siempre así y siempre así o sea vamos de nuevo hasta ahí o sea hacemos los cuatro movimientos con la púa alternada en tres cuerdas pero ahora cuando llegamos ahí hacemos arriba arriba y después las otras siguen para abajo pero cada vez que retrocedemos comienza para arriba y después para abajo de abajo y ahora para arriba para abajo para arriba para arriba para abajo para arriba para arriba ahora para abajo es decir, siempre la, digamos la técnica del economy picking cuando vamos a una cuerda más aguda lo hacemos para abajo y si vamos a una cuerda más grave lo hacemos hacia arriba el movimiento de la cuba el ejercicio 4 es una variación del segundo ejercicio que hacemos lo mismo pero retrocediendo en cada cuerda o sea, del dedo 4 hacia el dedo 1 y esto Trivenido Bueno, esto fue todo por hoy, por esta lección, la número 2, y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, así pueden seguir aprendiendo distintas técnicas, ir evolucionando en esta de Economy Picking e ir viendo otras técnicas que van a aparecer en lecciones sucesivas. Bueno, hasta la próxima, que va a ser la lección número 3. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!